¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Gracias por estar aquí. Yo soy Gloria Carmona y los invito a que se queden hasta el final porque en este episodio de Con Sabor a Gloria les voy a mostrar cómo preparar una versión económica de un platillo delicioso que acostumbramos en México para la Navidad. Bacalao a la Vizcaína, pero en una versión con atún. Van a ver qué rico platillo nos queda sin desangrar nuestros bolsillos. Empezamos. Voy a asar una cabeza de ajo y aunque no los voy a pelar, la voy a poner así tal cual en el guiso. Sí le voy a quitar las cáscaras del exterior y esto es nada más para dejar un poco más expuestos los dientes de ajo. La voy a poner a asar en un comal y también voy a poner a asar un kilo y medio de tomates o jitomates. Ya que los asamos, los vamos a licuar. Puse un poco de agua a hervir y ya que suelta el hervor, le voy a apagar y voy a poner aquí 100 o 150 gramos de almendras y las voy a dejar remojando por unos 10 minutitos en esta agua caliente con la estufa ya apagada para que me sea más fácil pelarlas. Transcurrido el tiempo de remojo, les voy a escurrir el agua y ya que las escurrí, nada más las apretamos con dos dedos y miren qué fácil sueltan la cáscara. Así no nos toma nada de trabajo pelarlas. Ya tengo caliente en mi cacerola y le voy a poner un poco de aceite de olivo. Me gusta mucho más usar el aceite de olivo, pero pueden usar cualquier aceite vegetal de su preferencia. Estoy poniendo aproximadamente un cuarto de taza de aceite. Inmediatamente después voy a poner cebolla que rebané muy finamente y la voy a suavizar un poco, apenas acitronarla, no quiero que se caramelice. Es una cebolla grande, completa lo que puse y si tienen comensales a los que no les agrade la cebolla lo que pueden hacer es picarla muy finito o licuarla junto con el tomate o jitomate. Y ya que se suavizó la cebolla, voy a agregar el tomate licuado. Si ustedes prefieren lo pueden colar, la verdad es que a mí me gusta ponerlo así tal cual. Ya que soltó el hervor, le voy a poner la cabeza de ajo así completa y el calorcito va a ayudar a que se remoje muy bien y suelte todos los sabores. Cabe mencionar que yo no le puse absolutamente nada de agua cuando lo licué porque cuando los asamos quedan muy suavecitos y no es necesario. También voy a agregar el atún desmenuzado o ustedes agreguen el bacalao ya remojado y desmenuzado si es que tienen la fortuna de poder conseguir el bacalao. Estoy agregando 600 gramos de atún o pueden agregar los mismos 600 gramos de bacalao. Vamos a revolver muy bien para que se impregne con el jugo de tomate y los sabores del ajo y la cebolla. El bacalao que acostumbramos a preparar en México para las fiestas es un bacalao noruego que conservan en mucha sal. Ese hay que remojarlo tres días antes, si acaso dos, pero de preferencia tres. Poniendo la pieza de bacalao salado en agua fría, lo dejamos en el refrigerador todo el día y al día siguiente le tiramos esa agua y le ponemos agua limpia. Y así le hacemos los tres días y el tercer día, que es cuando lo vamos a preparar, le tiramos esa agua y lo cosemos en agua nueva. Se cuece sobre la estufa por 45 minutos o una hora o hasta que ustedes vean que ya se está desbaratando, que se desmenuza muy fácilmente, pero también lo pudieran cocer en una olla expreso de presión por unos 25 minutos. Ya que está cocido, lo escurren y lo desmenuzan muy bien para tenerlo listo cuando preparemos el platillo. Cuando vuelve a hervir es cuando voy a agregar las aceitunas, que pueden usar aceitunas con o sin hueso, que claro que es muchísimo más cómodo y conveniente usar las aceitunas sin hueso, pero en caso de que prefieran usarlas con hueso, nada más avísenle a sus comensales para que no se vayan a romper un diente a la hora que le den la mordida. Voy a agregar las papas para que se empiecen a cocer mientras esta preparación sigue hirviendo. Si ustedes lo prefieren pueden pelar las papas, pero a mí me gusta dejarlas así sin pelarlas, porque si se nos recuecen y se nos hacen aguaditas, la cáscara me ayuda a contenerlas para que no se me desbaraten. Y si no consiguen papitas de cambray o están muy caras, pueden usar de las papas regulares, cortadas en trozos bien grandes. Revuelvo muy bien y la voy a tapar para dejarlo hervir y cociéndose por unos 10 o 15 minutos o hasta que sientan que las papas están bien suavecitas. Y son 600 gramos de papas lo que estoy poniendo. Si se fijan es la misma cantidad en peso de papas y de atún o bacalao. Y yo en este momento le voy a poner un poquito de sal, aproximadamente media cucharada, para que las papas vayan agarrando sabor. Y estoy usando sal porque estoy haciendo atún. Si ustedes hacen bacalao, espérense al final para que lo prueben y vean si necesita más sal, porque acuérdense que ese es muy salado. Y lo más seguro es que ya no necesiten ponerle más sal. Ya pasaron como 12 minutos. Voy a revisar que las papas estén bien suavecitas. Y sí, ya están suavecitas. Voy a continuar agregándole una cucharadita de orégano. Y una hojita de laurel. Voy a revolver muy bien para que se integre todo. Y ahora voy a seguir con las almendras que ya tengo peladas. También una latita o frasco pequeño de pimientos asados. Y yo los piqué en tiritas. Revolvemos muy bien. Y lo voy a dejar un ratito, nada más unos minutitos, a que vuelva a soltar el hervor. Si sienten que se les empieza a resecar y le falta líquido, pueden agregar agua en caso de que estén haciendo atún. Yo le he estado agregando un poco de caldo de pollo que ya tenía congelado. Claro que si ustedes están usando bacalao, pueden ponerle del caldo en donde lo pusieron a cocer. Y el toque mexicano se lo vamos a dar con unos chiles güeros en conserva, de esos que vienen enlatados. En México le ponemos unos chiles más largos, no son exactamente estos, pero pues acuérdense que no me puedo poner los moños. De milagro y me encontré estos chiles. Además tienen un sabor muy parecido y están igual de picosos. Ustedes pónganle la cantidad al gusto dependiendo que tan tolerantes sean al picante. O si lo prefieren, lo le pongan. Y por último le voy a poner de un cuarto a un tercio de taza de perejil picado. Si a ustedes como a mí les gusta preparar la cena de navidad uno o dos días antes, para no estar tan cansados ese día y disfrutar mucho más, les recomiendo que el perejil lo agreguen al momento en que van a calentar el platillo para servirlo, para que así se mantenga un poco más fresco y no pierda el color vivo. Y ahora sí revolvemos y nos esperamos a que dé el último hervor y ya va a estar listo para servirse. Lo que me encanta de este platillo es no solo el sabor, sino la variedad de colores y de texturas que combinamos. Huele delicioso y si les soy bien honesta, yo no distingo si huele a bacalao o si huele a atún. Y miren que yo soy de olfato muy sensible. Mi primer bocado trae su pimiento, sus almendritas deliciosas, cebollita. Pica riquísimo. Muy suavecito porque le puse poquitos chiles, pero se siente el sabor de los chiles güeros. Ay, no saben qué delicia. Y las papitas a mí me gusta que queden bien, bien suavecitas. En efecto, están blanditas y quedaron súper bien sazonadas. Esto está buenísimo. De verdad no demerita en absolutamente nada que lo haya hecho con atún. Y miren, yo como buena norteña soy tortillera. Pero la verdad es que este platillo no es del norte, no lo acostumbramos allá en el norte. Es más bien del centro y sur de México. Y por allá la costumbre es comerlo con bolillo. Y la verdad es que sí es un buen acierto porque la combinación es deliciosa. Y luego le mojamos así en el caldito de tomate que está impregnado con todos esos sabores. Remojamos el bolillito y miren. Si para alguien los recursos son escasos, me encantaría que eso no los limitara a tener una celebración digna y feliz. Y si a ti te sobran los recursos, te invito a que los compartas con quien más los necesite. Recuerda que como siempre, la lista completa y detallada de los ingredientes la encuentran aquí abajo en la caja de descripción. Y también les dejo estas otras sugerencias. Síganme en Facebook e Instagram. Regálenme un like. Compártanme en sus redes sociales. Yo los espero aquí en YouTube en el próximo episodio con otra receta con sabor a gloria.